Muy adelante van a conocer la música que va a sonar nada más y nada menos allá con los grandes Ahora se baila con ritme, sabor, esto que suena y dice se llama Pero déjame, déjame pensar si te quedas o te vas, esto suena y dice Escucha la letra, escucha sabor, tú ya la conoces y esto se llama Para llogarme tú ya pagarás con alguien que te aguante amor Y esto para producciones Scorpions Eso se baila, mi cande jalando, en la música del grupo jalado A los tamaños de chamacos Ahí está para mi carnalito, hasta el caballo Trompetitas Esa noche Suena y dice Cumbia, cumbia Ahí está para el Jerry y su Vicky Tema dedicado para la Vicky Mi señor Rockistar Pasa tiempo por favor, ya no quiero verte más Se arrepentirá y llorarás por así Te lo pido por favor, ya no pidas más tarde Ya lo ves, que puedo perdonarte Sabroso Pensar, deja de llorarme, tú la pagarás con alguien que te aguante Óyeme mi amor, tú te lo buscaste, me fuiste infiel Ahí está la transmisión en vivo Te amo En vivo y en directo Te da todo sabor Pensar, deja de llorarme, tú la pagarás con alguien que te aguante Ándale Mi amor, tú te lo buscaste, me fuiste infiel Y esto suena y dice Te da otra parte amor Sonido rock y usar Este grupo jalado Esta noche suena y dice Te baila brincando y jalando Y este es el sonido Sonido rock y usar El movimiento Ahí está la transmisión en vivo En vivo y en directo Hay muy buenas señales Tapores Tapores Tapores, bares, bares Este es Oscar Bajano Que bailen las luces abajo, chamaco Que bailen las luces abajo No Chimales Chimales Ahí está para DJ Chapulito Y si bonito peinadito Y se dice Ahí está para el amor de mi vida Esta noche Hasta libres Puebla Ahí está para el sonido Mexican boy Ahora mi grande amigo Chabelo Soy Wiscolota El ilusión que yo no he guardado en mí Rock y Star La vida te enseñará No jugar con nadie más Por favor, llévate aquí Tú te dices Tú te dices Pasa tiempo por favor Ya no quiero verte más Se arrepentó Desde el grupo jalado Y te lo pido por favor Ya no pido más tardía Tienes sabor de cumbia Que puedo perdonarte Y deja de pensar Deja de llogarme Tú la pagarás Con alguien que te aguante Óyeme mi amor Tú te lo buscaste Me fuiste infiel A llorar a odio aparte Amor Amores Deja de pensar Amores Deja de pensar De llogarme Tú la pagarás Con alguien que te aguante Óyeme mi amor Tú te lo buscaste Me fuiste infiel Dice esta noche A odio aparte Dice, dice Se ha llegado el día Se ha llegado la hora Ha llegado tu banda Fiel y seguidora Esos pájaros Hasta Ollametepec 100% DJ Chava Y sonido impresionante Siempre con sonido Rocky estar Señores y señores Vamos a hablar rápidamente Siguiente numerito